Esta es tu primera vez en los Latin Billboard atendiendo la premiación, ¿verdad? Cuéntale un poco a la gente, a los fanáticos de la música, ¿qué se siente cuando entras al detrás de cámaras, los pasillos de una premiación como esta? Bueno, llegar aquí es caótico, ¿no? Porque para empezar todo el mundo te habla, todo el mundo tiene las credenciales, y aquí tus accesos y tus boletos y todo eso, y bueno, de repente tienes que toparte con esta onda de qué es lo que vas a hacer. En esta ocasión yo soy presentador, entonces es, mira, todo esto es lo que vas a decir, el prompter va a estar allá, tus marcas son acá, si la persona de repente se equivoca y se quiere ir para allá, tú los jadas para acá, y los agarras de la playera y te los jadas. Entonces es como de repente un poquito overwhelming, ¿no? Como que de repente se complica, pero se siente la emoción, ¿no? Ves a los bailarines practicando, ensayando en el escenario, escuchas la música de lo que se va a venir y te imaginas que, bueno, si así es el ensayo, pues a la hora del evento va a estar mil veces más prendido, ¿no? Es muy padre ser parte de todo esto.